tenemos con las 5 33 cierran a las 6 tenemos corramos la cuica la cuica la cuica está corrida y no sé si voy a buscar y frente al otro lado a la viña del mar papá ahí donde vienen los artistas famosos aquí aquí sí donde vienen todos los buenos si podemos entrar porque cierran a las 6 y tenemos que llegar si hay si allá para adentro creo que es pero a ver si dónde van a entrar todavía quinta vergara hotel ok antes que nos saque quiénes son esos quién lo conoce esto es riqui li este no es riqui li no es marco antonio soli esta es la familia quizá vergarame y está inventando y nosotros mencionan a marco antonio soli quien fue para los menú merda es y tenemos un boulevard que se ha estado en la abuela nunca había visto jamás una de estas son muy delgadas como se llamaban las de colombia que se llama aquel 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 valle que fuimos que habían solo de éstas pero cocoro y aquí que el museo la galería en la galería la galería alguien que se ha metido alejandra anda me repito en las puertas y una galería como de los como voy a venir aquí no voy a tomar una foto rapidito rapidito rápido en el teléfono sube poderoso foto 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 otra foto otra foto otra foto no se tenemos que no hay un teatro de escultura qué dice la chambrosa porque porque de 10 a 1 y media es el primero y de 1 y de 3 a 5 y media es el otro y ya llegamos muy tarde entonces es igual o sea esto se puede entrar pero con grupo pero es gratis esto es una palma chilena no es que más o menos llegamos tarde mire que están palma chilena y se puede el problema estos tienen años y años esto preguntaste el teatro el anfiteatro pero hijo se puede ¿sabes cuál es el problema con esta palma? cómo se llama para sacarle la miel le tienen que vender fuego cómo se llama el anfiteatro o cómo le llaman acá el teatro o el para la concha acústica la acústica cómo se llama cómo le podemos preguntar dónde sí dos profetas como se llama no Miguel donde cantan los artistas donde hacen el estamos aquí pero donde es como se llama, anfiteatro teatro, estadio gradería anfiteatro anfiteatro para allá para allá preguntar si puede entrar todavía al anfiteatro por favor al anfiteatro es que veníamos mal, si era para allá museo artín, viña del mar y si si ese mero ese mero no son las 6 todavía no son las 6 faltan 12 ah pues no faltan 20 para las que no hacían todavía cuela si miren los pinos de acá son diferentes besi imagínate vos algún día diciendo estuve en el anfiteatro de viña del mar o sea te presentas como 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 artista como cantante como chupamela y decís vos y decís vos yo estuve en el anfiteatro de la festival de viña del mar yo estuve ahí ajá o sea vos no vas a decir que vos actuaste ahí nada solo vas a decir que vos estuviste que 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 si se puede porque es parte de aquí del parque entonces si es gratis entrar ajá pero por la hora digo yo como se llama es un árbol ancestral de aquella de chile de los mapuche uff años y años si cada anillo es un año yo creo uff o sea que eso es como eso es como la como la si son milenarios cuando muestran animaciones de los dinosaurios muestran los calias muestran acaso 32 años 32 años cuente ya no tiene más creo yo pero que que árboles que va mudando así la capa y va porque se va botando las ramas imagino como el coco el coco es así si verdad es como familia de coco verdad son las cosas chicas así mira esta huerta ve no caña huerta 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 gigante pero ese es primo el coco porque tiene estilo de coco no tiene estilo de no de ah aquel si es coco el si es fin si vamos vamos dice reducir velocidad decía ya ah si aquí en la entrada principal ah no todavía viene gente todavía hay gente acceso solo a peatones como ya se cansó para dice reducir la velocidad imagina que algún día vengas y o sea ya tengo eso decir va fui a al duño del mar y fui donde estuvieron todos los famosos pero si algún día me hubiera sido una presentación no voy a ver si yo no vaya tú 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 mi espacio decíle mi espacio decíle formal 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 Buenas tardes, para Conectados, ¿qué cantante le gustaría que participara de la versión del Festival de Vida Aguilar? Bueno, creo que principalmente sería Daddy Yankee, Bad Bunny, ahora este año 2022 tenemos muchos nuevos géneros, muchos artistas que la verdad están dando golpes con todo. Muchas gracias y un saludo a... Un saludo para toda la gente de El Salvador y especialmente un saludo para todos los suscriptores de El Salvador 4K. Bien. Gracias, gracias. Dice, dice, ¿a quién le gustaría que se presentara? Dice, escuche, dice Daddy Yankee, Bad Bunny. Y después dice, hay géneros nuevos en este 2022. Entonces, ¿por qué no mencionaste los artistas de esos géneros nuevos? Está hablando de Daddy Yankee, que es más viejo que saber qué. Bueno, por eso dije, en este año 2022 hay nuevos géneros. Daddy Yankee, ya está en su retiro. Ya, ya. Pero estoy diciendo que cuando yo mencioné nuevos géneros, hay gente que se está sumando a hacer más música. Es que no le puso punto. Ajá, eso no le puso punto. Ajá, eso no le puso punto. Ah, no le puso punto. Ese fue el problema. Ajá. Pero ya ve que se puede... ¡No! ¡Huela! La Viña del Mar 2022. ¡Oh! Enfuegueme, 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 enfuegueme. A todos, a todos. Oh. Aquí estamos, viñal el mar. Aquí estamos, ¿cachapinas? A la Viña del Mar. Llegamos. Ah, 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 oh, miren. Aquí cantantes, a Bad Bunny y a Bad Bunny. A Daddy Yankee y a Bad Bunny. Yo estoy emocionado, no había visto. Sí, yo tampoco. Ajá. Ajá. Imagínese cuando sea la presentación de la Bessy Ramos Ah, es que este es como Yo diría que es como los premios Grammy Pero el premio Grammy es como la premiación de los artistas Y esta es la presentación de los artistas O sea, es lo más grande que hay Lo que yo nunca sabía Lo que nunca he sabido es que Que estaba en Chile Ah, no sabía Yo no sabía que estaba en Chile Yo tampoco sabía Sí, sí, eso sí ¿El qué? ¿Asta en qué? Que no han hablado esto Antifeatro